Quiero mandarle un mensaje a todos los mexicanos y a todos los que trabajan para mandarnos una ayudita, como dicen, porque son gentes que se van de nuestro país porque sufren mucho. Yo entiendo pues de que por eso se van y ahora pueden y nos mandan una ayudita. Yo se los agradezco de todo corazón porque mi enfermedad va para largo, no creo que sale. Y yo les agradezco mucho a ellos y mandarles el mensaje de que se curen a tiempo para que no sufran como yo. Y que quieran mucho a su familia porque a veces se van desesperados por la familia. Pues que regresen ese cariño para los hijos, para la mujer, para sus padres, para toda su familia. Yo la verdad, yo nunca había recibido una ayuda, un apoyo así más o menos en estas fechas. Y yo no he podido, este, de la pérdida de mis dos, de mis tres hijos. No lo he podido superar y estos meses es cuando más, más sentimiento me da. Pues la comida se acaba de servir, claro, preparada aquí por la tía Margarita y todo por aquí es donde acabo de llegar. Al parecer no es aquí, es la siguiente casa. Ando en busca de Esperanza. De hecho creo que ahí viene Esperanza y viene acompañada. Ah, qué bueno que fue a traer el agua. Buenos días, buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes. ¿Eres Esperanza? Sí. Oyes, ¿y qué fuiste a traer agua? Agua del río. ¿Y el río hasta por dónde está Esperanza? Hasta allá donde están los carrizos. ¿A dónde están los carrizos? Sí. ¿Cuál es el nombre del guaguau? Caramelo. Ah, él es el caramelo, Esperanza. Así es que a ti te gusta trabajar. Sí. ¿Qué más haces, Esperanza? Hace mi quehacer. Haces tus quehaceres. ¿Te gusta cocinar? Sí. Esperanza. Fíjate que te viene a visitar. Sí. Te viene a visitar porque alguien me dijo, visita, Esperanza, a su papá y a su mamá. Pero hasta ahorita no he visto ni a tu papá ni a tu mamá. Ahí están ellos. Sí, ahí están. Pues ahorita les hablamos. ¿Puedes poner tu botecito acá abajo? Ya me cansé. Ya te cansaste, Esperanza. Así es que el río está muy lejos donde fuiste. Sí, muy lejos. Sí. ¿Y a ti te gusta cargar el agua? Sí. ¿Esta milpita de quién es, Esperanza? Del señor del muero dueño de allá abajo, donde está el poste. Así es que esta milpita no es tuya. No, esa no es mía. Yo pensé que tú la habías sembrado. No. ¿No? No, yo no sembré. Órale. Esperanza, pero yo noto que a ti te gusta ir por el agua. Se ve que te gusta trabajar y mucho. Sí. ¿Sabes cuántos años tienes? No. ¿No? No. Estás joven, Esperanza. Sí. Sí. Esperanza. El carro ya no pude entrar porque caminé un poquito para llegar aquí. Sí. Pero ahorita viene una ayuda. Sí. Que es para ti, Esperanza. Sí. Sí. Y ahorita pues le vamos a hablar a tu papá, a tu mamá. Sí. Esperanza. ¿Qué pasa? Noto que tienes tunas, ¿verdad? Hay tunas, mira. No, sí, pero esas son de espinas. ¿Eh? No tienen tunas, ¿sabes? No tienen flor, había. ¿No se comen esas? No. Mi abuela, mi abuela, su mamá de mi mamá, eso los daba mucho, de eso, de esa tuna. ¿De esa tuna? De esa tuna de espina. Pero eso lo hacía con tortillas. ¿A poco hacía tortillas con las tunas? Sí, con eso hacía mi mamá, dice mi mamá, que mi abuela hacía con eso, lo metía en las memelitas, dice. Sí. Sí. ¿Y qué tal sabía la tortilla, si te acuerdas? Yo sí me acuerdo, de chiquita me llevó, mi tía me llevó, me llevó de eso, comimos de eso, nopalitos con chícharos. ¿Y estaba sabrosa la tortilla de tuna? Sí. ¿A poco? Está sabroso. ¿Era una tortilla roja? Roja, de esa yo comía bastante. ¿Y además comías nopalitos? Nopalitos con chícharos. Y albergita, con cáscara. ¿Con cáscara? Con arroz. ¿Con arroz? Con arroz. De eso los acostumbró mi tía. ¿La tía? La tía me acostumbraba mucho con arroz. ¿Y te acuerdas de tu abuelita? Sí, de la mamá de mi mamá. ¿Cuál fue el nombre de tu abuelita? Ay, ni me acuerdo cómo se llamó mi abuela. ¿Ya no te acuerdas? No, porque desde chiquito nos salimos de allá. ¿Y se vinieron para acá? Sí. Sí, yo de chiquita me vine con mi mamá para acá. ¿Los querías mucho? Los quiero mucho a mí. Sí, ¿ahí están ellos? No, ya fallecieron. Ah, pero tus abuelitos te querían mucho a ti también. Sí, porque yo me acostumbré más con ellos allá, en su pueblo de mi mamá. Así es que tú querías mucho a los abuelitos y tus abuelitos te querían mucho a ti, ¿verdad? Sí, porque yo me acostumbré porque ahí también acarriábamos agua, del río. Digamos, ya es como una costumbre buscar un río, esperanza. Sí, ya es la costumbre. Y ir a traerlo. Ajá. Pues vi que venías apurada con tus botecitos de agua, ¿esta agua para qué la ocupas? Además, ¿es para tomarla? No, para lavar trastes. ¿Para lavar trastes? Para lavar la ropa. Para lavar la ropa. Así es que tú lavas tu ropa. Sí, la de mi papá y la de mi mamá. Eso es lo que haces tú. Sí. Digamos, tu trabajo es acargar agüita y lavar la ropa. Sí. ¿Nada más? Eso nada más. Eso nada más hago yo ahorita. Está bien, esperanza. Oyes, así es que el río pues está hasta allá al fondo. Hasta allá donde están los esterrizales. Pero no se logra ver, ¿no? No, porque con tapa. ¿Tapa? Tapa. Está lejos, ¿no? Está muy lejos. Para ir a perder hasta allá. Me cuesta. ¿Te cuesta? Esperanza. Mira, muchas gracias que permites platicar conmigo. Tú no me conoces. No. Y ahorita comenzó el viento a soplar más fuerte. Como dicen por ahí ya es frío de noviembre, ¿verdad? De muertos. ¿De muertos? De muertos. Hablando de muertos, ¿tú los festejas? Yo sí los festejo. ¿Pones algo? Por mis hermanitos. ¿Tuviste hermanitos? Dos. ¿Y qué pasó con ellos, Esperanza? Los, ¿cómo se llama? Les dieron, ¿cómo se llama? Los dieron medicina de pasada a mis hermanitos. En el hospital. Por eso los trajimos para acá. ¿Tus hermanitos ya no están? No, ellos ya no están. ¿Fallecieron? Fallecieron. Fallecieron. Y mi otra hermana, la hija de mi mamá. O sea, se han fallecido tres hermanos tuyos. Sí. ¿Únicamente quedas tú? Sí, nada más quedo yo. ¿Tu papá y tu mamá? Nada más mi mamá. ¿Así es que a ti te gusta cuidar a tu papá y a tu mamá? Sí. ¿Pero sí te acuerdas mucho de tus hermanitos? Sí, de ellos sí me acuerdo bastante. Esperanza. ¿Y qué es lo que le pones ahora a que vengan tus hermanitos? Le pongo su pan, sus galletas y su chocolate. ¿Es lo que les gustaba a ellos? A ellos les gustaba mucho el chocolate. ¿Con un pan? Con un pan de muerte, esos de que venden en la tienda. ¿Los que tienen ya su monito o carita? Su carita. Y el pan tostado. ¿Ah, también a ellos les gustaba el pan tostado? A ellos les gustaba mucho a ellos. ¿Que estaban muy pequeñitos ellos? Están pequeñitos, sabía. ¿Cuando fallecieron? Sí. Están pequeñitos. Esperanza, lo siento mucho que tres hermanitos ya fallecieron. Sí. ¿Y viene la fecha que esperemos que sí vengan ellos? Sí, tienen que venir. Sí, ¿verdad? Sí. Para que les pongan lo que a ellos tanto les gustaba. Sí, porque cuando ya lleguen los otros, los angelitos ya se tienen que ir. Porque tienen que llegar su familia de mi papá, de mi mamá. ¿Hay un día que vienen los angelitos? Sí. ¿Y hay otro día que vienen los grandes? Sí, por mi abuelita y por la mamá de mi papá. Y cuando vienen los grandes, ¿qué le pones a ellos o lo mismo? Les doy mole y su arrocito. ¿Su arroz? Su arrocito con su pollito. ¿Le pones pollo? Sí, le pongo pollito para que salga sabroso. Esperanza. ¿Qué pasa? Hoy voy a comer puro frijolitos. ¿Puros frijolitos? Puros frijolitos. ¿Diariamente eso comes? Sí, eso comemos diario. ¿Frijolitos con qué esperanza? Con arrocito. Con arrocito. O una sopa caldosa. ¿Comes queso? A veces tanto tenemos, no tenemos. Luego los compra queso mi mamá. Frijolada luego comemos con frijolitos. ¿En ocasiones no tienen para queso? No. ¿No? No. Los dan un, este, los, no, los dan este, dinero que le mandan, le dan a mi papá su apoyito acá. Sí. Y yo no tengo dinero ahorita. Es que a veces no hay dinero, ¿verdad? No. ¿A ti qué te gustaría que algún día te regalaran, Esperanza? Le digo a mi mamá que me regalen cosas nada más para que yo tenga para comer, le digo. Te gustaría que te regalan, ¿qué? Frijolitos. Frijolitos. Arroz. Arroz. Sopa. Sopa. Avena. Avena. Hay café. Cafecito. Eso es lo que sí se batalla por el café. Y el azúcar. Y el azúcar. Esperanza. Qué pacho. Hoy no te preocupes de eso porque hoy viene todo eso para ti y para tu papá y tu mamá. Sí. Viene arroz, frijol, azúcar. Viene la sopa. Sí. Viene leche. Lechita. ¿Te gusta comer mucho? Sí, yo sí como bastante. ¿A poco? Yo sí como bastantito. Pero es que como trabajas, pues siempre va a dar hambre, ¿verdad? Sí. Está bien, Esperanza. Hasta ahorita no he logrado ver a tu mamá, a tu papá. Creo que ahorita les hablamos y creo que ni cuenta se han dado que estamos platicando. No. Ahorita les hablamos. ¿Te parece bien? Sí. Sí, pues estamos aquí con Esperanza. Ella fue traer el agua. Ahí están sus botecitos. Únicamente que a los tíos pues no los logro ver. ¿Quién ya tiene hambre, Esperanza? Los cachorritos. ¿Te parece bien si les damos de comer de una vez? Sí. Ya está aquí, mira, la comida para los guaguau. Ten, ten guaguau, guaguau, toma. Toma mis perritos. Ahí están, mira. Sí. No los tires porque a mí no me gusta que los estén tirando. ¿Verdad que los quieres mucho, Esperanza? Sí, los quiero mucho. Los quiero mucho. ¿Te acompañan, verdad? Sí, ellos son mis compañías. Sí, ellos son tus compañías, Esperanza. ¿Ya tantito probaron unas? Sí, ya las probaron. Ellos comen muy despacio, ¿verdad? Sí, esta es la más que come más despacio porque está más viejita. ¿Ah, está viejita? Ya está bien viejita mi perrito. Híjole, le da de costar remoler entonces. Sí, le cuesta remoler. Pero mira, hasta las tiran, ¿no? Sí, yo tenía dos. ¿Dos tenías? Dos, una perrita y una ratita bonita. Me hablaste ahorita del caramelo y ¿cómo se llama el otro? ¿O la otra? Esa se llamaba la chula. ¿La chula? La chula. Sí, es que es el caramelo y la otra ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿La otra? Sí. Ah, la chula. La chulita. Está bien. Ay, mi ratita. Te digo, ¿de cariño le dices ratita? Sí, de cariño le pusimos ratita. Ah, bueno. Está bien. Ya vienen mis papás. ¿Ya? Ya. Yo pensé que estaban aquí adentro. No. Oyes, ¿ya te cansaste? Ya. ¿Ya vienen, no? Ya, ya vienen. Tantito se nota que... Oyes, pero ellos se quedaron hasta atrás, ¿no? Sí, ellos se quedaron hasta atrás. ¿Y tú corriste con el agua? Sí. ¿Traías prisa, Esperanza? Sí. ¿Pero no te cansaste o sí? No, no me cansé. Está bien, pues ya vienen ellos, mira. Esperanza. ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Mi abierta. ¿No te acuerdas? Ah, ya vienen, mira. Ya. Se quedaron hasta atrás, pero qué bueno que ya vienen ellos. Buenas tardes. Buenas tardes, tía, disculpe. Aquí me ganó mi hija, ¿no? Sí, estaba yo platicando con Esperanza. Le pregunté el nombre de usted, pero Esperanza no me lo pudo decir, tía. Ah, yo me llamo Margarita Diana Cruz para servirle. Tía Margarita. Ahorita veo que trae nísperos y ciruelas, ¿verdad? Fuimos a ir a algo de fruta para comer. Agua también para tener acá en la casa, porque como no tengo agua, no tenemos luz. ¿No tiene luz, tía? No. El tío. Tío, buenos días. Buenos días, señor. Disculpe, por aquí ya estabas platicando con Esperanza, los vine a visitar. Ah, sí. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, tíos. Y es que ahorita, pues, viene una ayuda que es de parte de nuestros paisanos que están en los Estados Unidos. Y hay mucha gente en otras partes que están enviando las ayudas. Claro, la ayuda es para los tres. Y espero me las puedan recibir. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, tía. Y muchas gracias a esas personas que están ayudando a las personas que lo estamos necesitando. Y que Dios los bendiga. Y que les dé mucha fuerza para que puedan seguir ayudando a las personas necesitadas como nosotros. Y que Dios los colme de bendiciones y que les dé mucha fuerza tanto a ellos como a ustedes que nos vinieron a visitar en este día. Gracias. Gracias a usted, tía. La verdad, yo nunca había recibido una ayuda, un apoyo así, más o menos en estas fechas. Y yo no he podido, este, de la pérdida de mis dos, de mis tres hijos, no lo he podido superar. Y estos meses es cuando más, más sentimiento me da. Porque son los días que se van acercando y no he podido superar la muerte de mis hijos. Por eso es de que pues no, no me aguanto el, 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 este, el sentimiento de, así pues. Es algo muy fuerte. Sí. En el cual creo que así como usted, todos nosotros los seres humanos, en estas fechas, cuando el viento comienza a soplar tan fuerte, el viento golpea fríamente. Y en los cuales pues ya creo que las lluvias hasta se están alejando. Sí. El panorama comienza a pintar de otra forma, tía. Fecha del primero de noviembre que se acerca y que todos pues sí sentimos que ellos vienen, tía. Sí. Y los cuales nos comenzamos a preparar con lo poquito o mucho que tengamos. Sí. Los vamos a recibir, tía. Sí, muchas gracias. Y yo la verdad, yo, ya han pasado muchos años, porque no lo puedo negar que han pasado muchos años, pero no, no he podido superar la pérdida de mis tres hijos. Fueron tres hijos, así como me platicó Esperanza, tía. Sí, son dos gemelos y una niña. Muy pequeñitos, ¿no, tía? Sí. Y pues ya, ya han pasado muchos años, pero no puedo lograr de superarlo, pues. Y ahorita pues yo nomás vivo aquí con mi marido, mi niña, y yo salgo diario a trabajar. Este, voy a lavar, a hacer limpieza, a planchar, voy a la cocina, a lo que, a lo que me ocupan. Yo diario casi me voy a trabajar y nada, lo único que se queda es mi marido y mi hija se quedan aquí en la casa. Yo ya llego en la tarde. Así es que usted sale a trabajar, busca la forma de ganarse algún dinerito. Sí. Y ya por aquí, Esperanza, ella dice que le gusta trabajar porque va a traer el agua y se queda tal vez cuidando los perritos, cuidando los guaguau, cuidando al tío. Ajá. Noto que al tío ya le cuesta caminar mucho, tía. Sí, ya bastante batallamos con él y cuando él se enferma es cuando batallamos más, pues porque ella es la que se queda y lo está viendo. Y yo me tengo que ir a trabajar porque no hay de otra. Tía, no sé si ya les pregunté su nombre. ¿Su nombre cuál es, tía? Margarita Diana Cruz. Tía Margarita. ¿Y el nombre del tío? Aníbal Meles Pérez. Tío Aníbal y tía Margarita. Es Aníbal, con R. Con R, tía. Aníbal. Sí, es igual, dice el tío. Es que luego me dicen animal y eso no se vale. Sí, tío, tienes razón. Porque a veces dicen Aníbal con L, ¿verdad? Sí. Entonces Aníbal, tío. Tía Aníbal y la tía Margarita. Tíos, pues me gustaría seguirlos acompañando. Ahorita pues el sol está pegando muy fuerte. Si me permite, nos vamos a la sombrita. Sí, pasamos. Y para que comiencen a recibir pues ya una parte de la ayuda. Tía Margarita y tía Aníbal, tíos. Sí, gracias. Sí, gracias a ustedes. A través del tiempo pues se gasta mucho esta parte de las rodillas. Es lo que he notado. Y eso es por trabajar, por trabajar y trabajar. Por aquí andamos. Y sí, pues muchas gracias a todos por estarme acompañando a esta visita que estamos haciendo a un nuevo video. Acompañando aquí a Esperanza, a tía Margarita y al tío Aníbal. Lo repito pues ya es un aire muy frío el que está pegando ahorita. Y pues cuántos recuerdos nos puede traer estas fechas. Fechas que se acercan ya. Pues estoy viendo que aquí es el único lugar donde ellos cocina. Leña y pues todo lo demás es fierro. Por aquí están los tíos y vamos a hacer entrega. Con permiso tíos. Pasa usted señor. Había Esperanza eh. Esperanza. Esperanza. Buenas tardes, mira. Te voy a hacer entrega de un pan. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Híjole. Está bien grande, ¿verdad? Sí. Esperanza, me da gusto que te gustó el pan. Ya casi ni te ves. Lo puedo guardar para mis muertos. Ya para el tío Aníbal, tío, por favor, un quesito. Sí, muchas gracias. Sí, tío, con permiso. Y también para la tía Margarita le entrego la carnita, tía. Ay, muchísimas gracias, que yo no pensaba comer en este día rico, algo rico. Muchísimas gracias, se los agradezco de corazón que nos hayan venido a visitar, que Dios me los colme de bendiciones y que me los conserve muchos años de vida. Que les dé mucha energía para que sigan visitando y apoyando a las gentes, que realmente hay veces no tenemos para almorzar o para una comidita, para llevarnos un taco a la boca, pues. Y yo sí se los agradezco mucho, que así como vinieron ahorita en mi casa, hay muchísima gente que lo necesita. Yo no digo que tengo mucho también, porque yo voy al día, trabajo para mantener a mi familia y yo sí se los agradezco. Muchas gracias, Dios me los conserve muchos, muchos años de vida. Tía Margarita, tía, gracias a usted. Pues mire cómo me permiten pasar tantito bajo el techo de su casa de ustedes, tíos. Gracias, al igual que Esperanza. Oye, Esperanza, platicamos un montón, ¿verdad? Sí. Un montón que platiqué con Esperanza. Ella del regalo pidió como frijol, arroz. Soltar mi pan. ¿No quieres soltar el pan? No. Híjole. Me gustó mi pan. Oyes, estás abrazando bastante al pan y no lo piensas soltar. No. Está bien, Esperanza. Pues yo lo sigo acompañando, tía Margarita, tía. La sigo acompañando. Si me permiten, ahorita pues hay un espacio que vi allá afuerita. Comenzamos a hacer una preparación de alguna comida, tía. Sí, vamos para allá afuerita y ya nos ponemos ahorita a guisar algo rico. Está bien, tía Margarita, tía. Porque pues Esperanza, pues, ni esperanzas de que suelte el pan, ¿verdad? No. Está bien, no lo sueltes, agárralo fuerte. Por aquí está el tío, tío. Sí, señor. Disculpe, tío. Esos asientos que están allá afuera eran de qué, de un carro? Sí, eran de un carro viejo que yo lo transformé en volteo. Lo trabajé unos años, pero pues la suerte no me ayudó y lo tuve que regalar, porque ya no me quedó otra. ¿Lo regaló? Pues, no sé si se regaló tanto, pero pues me lo pagaron muy poquito. Ya no pude trabajar con el camión, ya me fue imposible. Y de ahí empecé a estar enfermo, y enfermo, enfermo. Ya no. Así es que las rodillas son las que ahorita no, pues no le responden, tío. Sí, no me responden, pues. Ya tengo como unos 25 años de estar enfermo con esto. Ya 25 años, tío. Sí. Y la otra, pues, ha de haber dolores en las rodillas, tío. Sí, mucho dolor, sí. ¿Se imagina si de repente le viene el dolor? ¿Usted toma alguna medicina para el dolor, tío? Pues, me dan un diclofenaco que sí me controla algo, sí. Y ya, pues, aquí, que una hierbita, que alguna cosa, pues. Y así me la voy pasando. ¿Algún té para el dolor, tío? Sí, sí. Está bien, te aníbar, tío. Quiero mandarle un mensaje a todos los mexicanos y a todos los que trabajan para mandarnos una ayudita, como dicen. Porque son gentes que se van de nuestro país porque sufren mucho. Yo entiendo, pues, de que por eso se van y ahora pueden y nos mandan una ayudita. Yo se los agradezco de todo corazón porque mi enfermedad va para largo. No creo que sane. Y yo les agradezco mucho a ellos y mandarles el mensaje de que se curen a tiempo para que no sufran como yo. Y que quieran mucho a su familia porque a veces se van desesperados por la familia. Pues que regresen ese cariño para los hijos, para la mujer, para sus padres, para toda su familia. Sí, yo sí quisiera entenderles, ¿no? Que están trabajando duro. No están en su país, es duro. Yo lo conozco. Así es, tío. Entonces yo les doy las gracias de antemano para que, por lo que nos mandan y que se pongan listos ellos a trabajar para cuando estén grandes, no estén batallando como yo, que tengan dinero para curarse, para aliviarse, ¿no? Eso es todo lo que les puedo decir a mis paisanos. Aníbal, muchas gracias, tío. Gracias porque en su mensaje nos da a entender que cuando pues hay un síntoma de alguna enfermedad, es recomendable curarse luego, ¿verdad, tío? No dejar que avance, porque puede haber un síntoma, un dolorcito y lo dejamos que vaya creciendo, y después pues ya es más difícil de, pues de quitar alguna enfermedad, tío. Sí, así es. Aquí los seguimos acompañando, tío. Sí, muchas gracias, señor. Y muchas gracias a ustedes, con permiso, pues vamos a buscar el espacio para cocinar para que no se nos haga tarde, tío. Bueno, sí, señor, sí. ¿Está bien? Con mucho gusto estamos aquí para ustedes. Gracias, tío. La carnita ya la vamos a comenzar a colocar, ¿sí? Vamos a ponerla por aquí de una vez, para avanzarle, ¿verdad? Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, tía Margarita. Oye, Esperanza, pues mire cómo fue por ya agua, fue para traer la leña, y de alguna forma pues se hace, tía. Sí, se tiene que hacer, porque si no... Sí, así es. ¿Cómo la ves, Esperanza? ¿Cómo ves que va a quedar la comida? Rica, rica, rica. ¿Será que sí? Sí. ¿Verdad? Le voy a poner un poquito de sal. Sí. Ahí está. Y ahí la dejamos, Esperanza. Sí. Y por aquí tenemos tomate, ajo, chiles y cebolla, pues lo que va a llevar la carnita, ¿verdad, Esperanza? Sí. Ahí vemos la carne que ya está tomando otro colorcito. La cazuela, pues ya está bien caliente también. Sí. ¿Verdad, tía? Sí. Sí. Ya está, ya está cociéndose la carne. Ahí va, mire, tía. Sí. Ya, pues ahorita le ponemos lo demás. Sí, ya, ahorita ya va a estar. Sí, tía. Y Aníbal, tío, pues ahí ya la carne se está preparando. Ahorita le vamos a poner lo demás. Una pregunta, tío. ¿En dónde trabajó usted? Pues aquí en Oaxaca trabajé en muchas líneas, pero en la que más duré fue en las fletes y pasajes. Ah, de autobuses, tío. Sí, de autobuses, sí. En la Oaxacaismo, por eso le digo que conozco Paralismo, Tuzla Gutiérrez, Tapachula, todo por ahí. Todo por ahí, tío. Oiga, así es que usted viajaba mucho, llevaba pasajeros, una gran responsabilidad, tío. Sí, sí, es muy grande. Muy grande. Y además de todo eso, si viajaba de noche, no le tocó ver algo. ¿En alguna ocasión, tío? Pues en unas ocasiones, sí, como le digo que una noche así, viniendo con el pasaje, pues de repente me dice, bájame. Yo me sentí así como con escalofrío, ¿no? Pero cuando quise abrir la puerta, el señor ya se había bajado. ¿En qué parte fue eso, tío? En un lugar que le dicen la curva del Che Estrada. Así le pusieron cuando las carreras aquellas panamericanas, que se volteó el coche por ahí, se accidentó, pues. Y ahí por eso le pusieron el nombre del Che Estrada, porque así le decían al piloto de ese coche que se volteó ahí. De la carrera panamericana, ¿verdad? Panamericana, sí. Que por cierto, en estos próximos días vuelven a regresar los carritos, tío. Sí, así es. Y uno de aquellos pilotos es el que se accidentó en ese lugar donde usted pasó, tío. Ajá, sí. ¿Pero qué parte de Oaxaca es exactamente, tío? Es parte, bueno, es Totolapan, el mero pueblo oficial, el, ¿cómo le llaman eso? El municipio, ¿no? Ya es este... Porque ahí va el río, ¿no, tío? Sí, ahí va el río. Por ahí en Totolapan. Hay un pueblito adelantito de Totolapan. Ah, no, no recuerdo bien, pero parece que se llama como San Jacinto, algo así. Un pueblito adelantito de Totolapan. Ahí pertenece ese lugarcito donde se volteó el carro ese. El carrito de la Panamericana. De la Panamericana, sí. Así es que exactamente, ahí es donde usted iba manejando normal y escuché una voz que le dijeron, bajan. Sí, permítame tantito, San Juanico se llama el pueblito. ¿Ah, sí? Sí, San Juanico. San Juanico. Que allí se han volteado muchos carros, que está en la curva, pero bien cerrada, ¿eh? Vienen recios y de repente le entran y ya no pueden, pues, ahí se acuestan. Curva peligrosa, un lugar peligroso, tío. Sí, es muy peligroso. Y donde ha habido muchos accidentes. Muchos accidentes, sí. Y así es que en ese lugar es donde escuchó usted aquella voz, tío. Sí. Yo lo que hice fue jalar el botón de la luz, pero todos los pasajeros durmiendo. Yo solo venía despierto. Por eso me llamó la atención porque dice, bajan. Y abrí la puerta, como acostumbran, pero cuando volteo a ver, nadie. No era nadie. Ya me empezó a entrar como escalofrío. Y me dice un señor a esa hora, que yo creo que iba despierto, que dice, vámonos, no es cosa buena. Ya me vine rápido. A Tortolapa y a, pues, era la costumbre siempre de pararse en un restaurante que el que quisiera un café o un taco, alguna cosa. Y le platicamos a la señora. No, dice, eso no era cosa buena. Dice, qué bueno que ni te paraste. Es muy popular la señora, decíamos doña Juanita. Sí, tío. Era muy popular la señora, porque luego nos ofería, tengo esto, tengo lo otro, tengo mi rápido, porque ya se van. Un rapidito. Así, así, ahí, rápido, se veía, rápido. Pues, ¿cuántas historias hay sobre carretera, tío? Sí, muchas. Cuántos accidentados, cuántos fallecidos. Sí, así es. Y eso tiende a de que, pues, no sé, pues, pues hay cosas que pueden suceder otra vez, como usted que escuchó esa voz, tío. Sí, pues, sí, así es. Así es que usted trabajó en letes y pasajes, tío. En letes y pasajes. Cuando me pasó eso, andaba yo en la Oaxacaísmo, con un carrito de esos que le decían los guajoloteros. Los famosos guajoloteros, tío. Sí, así es. Bueno, yo tengo entendido que le decían guajoloteros porque salían del pueblo y venían con animalitos, o por qué le decían así, tío. Por eso, porque como tenían canastilla, ahí echaban los guajolotes, tío, pues, hasta marranos. ¿Ustedes ahí en la canastilla que le decían? Y adentro, a veces, se escapaba, pues, que el cobrador no los veía y metían los animalitos ahí abajo de los asientos. ¿También? Sí, con las gallinas principalmente, de ahí las metían. Así es que de ahí viene la palabra guajolotero, tío. Guajolotero, sí, por eso es que le pusieron así. Está bien, tía Nievar, tío. Pues continuamos, estamos preparando ahí, pues, la comida, tío. Sí. Voy a checarla, Tres. Y usted aquí en la sombrita, tío. Sí, gracias. Continúo, tío, gracias, tío. Sí, gracias a ustedes. Fui, este, a un lugar que se llama Jesús Carranza, Veracruz, con un conjunto. Y ese conjunto, pues, este, dilató toda la noche. Y regresamos al origen de los músicos. Entonces yo cuando me paré para asesorarme, si no venía ningún carro, yo no vi luz, yo no, ni oía el ruido siquiera del carro. Que me atravieso. Lo bueno que le aceleré al carro. Y fue que le agarró la pura defensa del carro, el truck, la pipa. Me dio vuelta al control del carro y me subió todavía arriba del talus. Y ya la pipa se fue para abajo. Se entiende que iba tomado porque como volvió a arrancar el carro, estando hasta allá, la trompa del carro hasta allá abajo. Y ya, de ahí ya no supe nada, me salí de ahí porque me querían meter al bote las personas de la línea en lugar de defenderme. Híjole, tío. Entonces yo me tuve que ir, desde entonces me fui para Acapulco, que le digo que anduve por ahí también. Por ahí también siguió trabajando, tío. Sí, seguí trabajando, sí. Pero siempre de chofer, tío. De chofer. Había una línea que se llamaba, este, Flecha, Flecha Roja del Sur. Esos eran unos carros que corrían de Acapulco a Pinotepa Nacional, a Puerto Escondido. Y ahí anduve una temporada. Como ya todos mis hermanos estaban ahí, yo decidí venirme para acá porque pues aquí estaba mi familia. Y así fue como, ya me compré un camión viejo y yo lo hice volteo. Y ya este, pues ahí anduve. Vi que ya no era el negocio, pues lo vendí de nuevo porque ya no era el negocio. Y ahora pues ya empecé a estar mal lo de las rodillas desde entonces. Ya hasta andaba yo malo. Ya andaba mal de las rodillas, tío. Sí, yo ahorita tengo 25 años de andar así. Más creo como 30 ya. Ya son bastantes años, tía Aníbar. Sí. Tía Aníbar, tío, pues cuántas historias ahí sobre, pues sobre ruedas, tío. Sí, así es. Iba, venía, viajaba y siempre llevando gente. Sí. Y pues dentro de todo eso usted, pues tuvo sus experiencias. Y luego con la preparación, tío, ¿por qué? Ya se hambre. Pues ya casi es hora. Ya se hambre. Tío, gracias, tío. Sí, a usted, sí. Vemos allá a Esperanza. Esperanza nos está ayudando ahorita, pues también a acarrear parte ya de la ayuda. ¿Verdad, Esperanza? Sí. Muchas gracias. Sí. Ahí va, pues ya con algunas cositas que siempre se les entrega a ellos. Sí. Ya ves cómo sí llegó el regalo que rápido mencionaste, Esperanza. Sí. ¿Verdad? Sí. Y Esperanza es muy activa. Va a otro viaje. Dice, pues ya se acarreó bastante, ya se fue otra vez. Y por aquí, pues, está la ayuda. Vamos por lo demás, todavía falta. Ahí va lo molido, tía. Ahora. Tía Margarita, tía, gracias. Gracias. Sí, tía, gracias. Pues de hecho, ya la carnita, pues ya tiene otro color, mire. Sí. Ahí está, mire, tía. Ahí está ese. ¿Vas a estrenar? Sí. Ah, bueno. A ver, préstame el otro. Este lo agarro yo. Y sí, pues es que el tenis ya está muy gastadito. Y nos da mucho gusto que Esperanza, pues ya se va a poner sus otros tenis. Ah, bueno, así sí, mira, porque ya te los estabas poniendo al revés. Ya me los estaba poniendo al revés. Sí, así es. Pues ahí van los tenis nuevos. Y Esperanza tiene mucha fuerza. Y con su compañía y los guagón, híjole, ya se fue. Pues no sabemos hasta dónde vas a probar los tenis, Esperanza, pero creo que ya viene. ¿Otra vez, Esperanza? Ahora sí, mira. Tenis nuevos, Esperanza. Este, ¿cómo están? Están ligeritos. ¿Están ligeros? Sí. Qué bueno. Además, mira, como tú pediste el regalo, el regalo que rápido llegó, mira, ya lo viste. Sí. Avena, aceite, híjole, hasta chilitos, mira. Chilitos, qué ricos. Café. ¿Qué más? Cafecito, cafecito. Cafecito. Aceite, tienes razón. Aquí está el aceite, mira. Por aquí está el arroz, mira. El arrocito. Sí, el arrocito, Esperanza. Arrocito, mi arrocito, mi arrocito. Azúcar, mira. Mi azucita. Mira, Esperanza, leche. Sí, leche. ¿Y sabes qué? Galletas. Sí, galletitas. Sí, tus galletitas, Esperanza. Pues hay más, ¿eh? Ah, para los dientitos, mira. La pasta. Más galletas. Uh, para bañarse. Una cremita. El shampoo, no te preocupes, en otra visita sí te lo traigo. ¿Querías un shampoo? No. ¿No? No, pura cremita. Gracias. Sí, Esperanza. Pues ahí está el regalo, que lo vamos a compartir con tu papá y tu mamá. Sí. ¿Sí? Sí. Pero antes, la comida ya está lista, Esperanza. Ahí está la ayuda, ya la colocamos. La tía Margarita está, pues aquí con las calientitas. Como lo mencioné, pues la comida ya quedó. Estoy contento de que estén, pues aunque sea un rato con nosotros, porque no podemos estar más, ¿no? Pero estoy muy contento, muy agradecido. Y que Dios les dé más a nuestros paisanos, a los que colaboran con ustedes. Yo estoy muy contento por eso. Muchas gracias, tío. Es una buena obra de caridad de todas las gentes que nos ayudan a ustedes y ustedes también que nos ayudan a nosotros. Sí, tío. Gracias. Gracias, tío. Ya lo acompañamos. Esto es sagrado alimento para que, en el nombre sea de Dios, de que vamos a disfrutar una rica comida. Una rica comida, tía Margarita, tía. Muchas gracias. La carnita. Y se ve delicioso. Y por ahí están los frijoles, tía. El complemento. Una salsa de costilla muy exquisita, combinada ahí con los frijoles, pues la comida se acaba de servir. Claro, preparada aquí por la tía Margarita. Y lo seguimos acompañando aquí a los tíos y aquí a Esperanza. Vamos a sentarnos a la mesa para tomar estos sagrados alimentos. Con mucho agradecimiento a los paisanos y a todos los que nos están ayudando para recibir estos sagrados alimentos. Gracias a Dios, tío. Gracias a ellos que andan lejos. Sí. Gracias a nuestra gente que dentro y fuera de México manda las ayudas, tío. Sí. Buen provecho, tíos. Gracias, señor. Gracias. Pues buen provecho. Y pues yo también tengo mi plato. Bueno, pues tantito igual voy a hacer lo mismo que Esperanza. Voy a entrarle primero a los frijolitos. Órale. Ahí está la carnita. Pues de una vez una mordida también. Pues buen provecho, Esperanza. Y gracias, ¿eh? Gracias. Ahorita ya vamos a pasar del otro ladito porque ya, pues la ayuda ya se colocó bien porque estaba amontonada. Sí. Y le digo a Tani, tío, oiga, pues yo pienso mucho en Esperanza. Con el tiempo, si ella llegara a quedar sola, tío. Pues no tenemos un capital, una herencia para dejarle. Pero si lo hubiera en el momento, si yo me muriera primero, yo le aconsejaría antes a ella de que conserve lo poquito que hay. Y cuando ya ella ya se sienta mal, que ya no pueda, pues que venda, que no sé, lo que tenga, va a ser para la muchacha. Y la persona que la quisiera atender, que quisiera quedarse con ella, pues me tendría que firmar un contrato notarial para lo poquito que le quede a la muchacha, en verdad, sea para ella. No apenas le doy lo que le voy a dar y me la abandona, ¿no? Así es. Es la seguridad que yo quisiera tener para la muchacha. Una seguridad, tío. Sí, así es. Tienes razón porque el tiempo va pasando, ahí vamos, ahí vamos, tío. Te Aníbal, tío, pues la ayuda está lista, ahorita ya pasamos allí donde está, pues el otro espacio, ya se colocó toda la despensa, tío. Sí, gracias, señor. Te voy a entregar este dinerito, mira. ¿Qué harías con este dinero, Esperanza? Ahorrarlo. ¿Lo vas a ahorrar? Sí. Está bien. Así es que lo vas a comenzar a guardar, esperando juntes más y más, para que con el tiempo, pues a ver qué te compras o para qué lo ocupas, ¿verdad? Pues ahí está el dinerito que te dejé ahí en tus manos. Sí, muchas gracias. Sí, Esperanza, gracias a ti. Bueno, pues voy a llamar tantito a la tía Margarita. Tía Margarita, acérquese por aquí, por favor, tía. Para que usted reciba, tía, por favor. Le dejo estos billetitos a usted, tía. Gracias. Muchas gracias de que me dan un teyuno. Yo no lo esperaba en este momento, pero... Se los agradezco. Tía, pues ahí se le queda ahí, en su manita, mil pesos. Gracias, tía. Oye, ya, Esperanza, mejor se fue. Creo que por ahí fue a esconder el dinero, tía. Sí. Gracias. Tío, por favor, tío. Sí, señor. Se los entrego, mire. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes, tíos. Yo, sinceramente, le voy a hablar claro. Yo no... ¿Cómo le explicaré? No esperaba yo este momento. Y menos de recibir un dinerito, porque... Pues... Yo sé que ustedes tienen que cumplir una misión. Y esa misión, quiere decir, este dinerito es para la gente que lo necesita. Los pobres que somos así, que estamos necesitados. Entonces, en nombre de toda la humanidad que esté así de... Que no tengan de dónde agarrar, vamos a decir, 500 mil pesos, son muy buenos para las gentes que lo necesitan. Y yo así quedo muy agradecido con ustedes que... Que hagan estas obras de calidad para toda la humanidad. Y yo, en nombre de toda la gente... Les doy las gracias. Porque yo toda mi vida he sido pobre y siempre estoy sufriendo. Y... No critico a los ricos, porque los ricos tienen los suyos y ellos sabrán. Pero nosotros, los pobres que sufrimos tanto... Y que nos llegue una librita de estas... Nos cae del cielo, señor. Primero Dios, tío. Yo sí les doy las gracias. Mis bendiciones para esos paisanos que se arriesgan a trabajar para ayudar a otra gente, fíjese. Yo sí les doy las gracias. Y a ustedes también, porque ustedes laboran una obra de calidad muy buena. Muchas gracias. Aníbar, tío, muchas gracias a usted, tío. Gracias por recibirnos aquí. Tía Margarita, tía. Muchas gracias por no dejarla, por educarla, por orientarla. Es alguien la cual, pues, necesita la ayuda de usted, tía Margarita, del tío Aníbar. Esperanza, ven. Ay. Ahí estás. Cuídate mucho. Gracias. Te portas bien. Esperanza, tía Margarita, el tío Aníbar. Gracias. Y el cual el tío fuera de... Pues, de aquí de la cámara, el tío me platicó que, pues, él tiene varias operaciones. No una, sino varias operaciones ahí en las distintas partes de su cuerpo. Y con permiso, tío, yo aquí afuerita me comienzo a despedir, pues, de todas las personas que están viendo el video, tío. Gracias. Gracias. Y que, este, estén bien. Y que Dios siempre les ilumine su camino. Y que los cuide y los proteja. Esta ayudita que nos están dando. Sí, tíos. Y por último, se me olvidó mostrar la ayuda. La muestro. Y ahora sí me despido, tíos. Sí. Vamos para que la reciban, por favor. Esperanza. Ya se quedó la ayuda porque ya me voy. Sí. Pues, ahí está toda la demás ayuda. Ya se armó bien bonito el pan al fondo, todo lo demás. También un bonito bastón. Tiene un bonito bastón que es de pura madera. ¿Esta de qué madera es, tío? Este, madera de cuatle. ¿De cuatle? Sí, del palito. Órale. Sí, tío. Pues, también dejo el refuerzo, que es este bastón, tío. Sí. Este tiene otro tipo de base, mira. Ahí se lo entrego, tío. Sí, muchas gracias. Sí, tío. Ahí está. Te digo, Esperanza, ya me voy. Sí. Me comienzo a despedir más adelantito. A mí me da mucho gusto que sean personas que se empeñen en estas labores. Pues, como ustedes andan en su trabajo, no sé cuándo nos podrán visitar, ¿no? Con estas, ¿cómo les explicaré? Con estas ayudas. Con las ayudas, tío. Que algún día nos visiten, aunque no sea que nos traigan ayuda, señor. Vamos a procurar algún día volvernos a ver. Ay, verá que sí. Como dice la señora, yo le anticipo la Navidad y el Año Nuevo y todas las fiestas que ven, que ahorita estos meses son de puras fiestas. Te Aníbal, tío. Ya mire, ya hasta recibí abrazos de Navidad, tío. Gracias a los tres de veras. Hasta por adelantado, tío. Sí. Gracias. Por lo que, como laboran, pues, si no, no sabemos cuándo nos volvamos a ver. Esperemos que sea antes, tío. Algún día sea así. Ojalá que nos avisaran para que la señora les prepare una comidita de las que ella sabe hacer. Gracias, tío. Ojalá que fuera así que nos avisaran. Sí, tío. No con el fin de que nos den, porque dice que a veces se entiende mal, ¿no? Yo soy de esas personas, lo que me dan, lo recibo con todo gusto y lo aprecio y lo guardo para cuando algún día lleguen y digan, ah, todavía lo tienen, ¿no? Claro que no le va a decir que la comida, porque la comida se va luego. Esa hay que comerse. Pero algo, alguna cosa. Y yo estoy muy contento con, yo, la verdad, yo nunca había recibido un apoyo de estos, fíjese. Y yo les doy las gracias a todos los que se tientan el alma para ayudar y hacer y decir, dales a los pobres. Es lo principal. Muchas gracias. Gracias a ustedes, tío. Gracias. Y feliz año antes, como le dije. Feliz Navidad. Navidad y año nuevo. Gracias. Órale, muchas gracias. Con el permiso de todos me comienzo a despedir. Claro, estamos continuando con más videos, con más recorridos. Ahí vamos llegando, donde las nubes acarician la montaña. Gracias.